Hola chicos, estoy aquí en el juego de Furniture Y, pues ven, ahora no en la galería, pero acompáñenme porque voy a comprar la caravana, me encantan estas caravanas Vamos a ver, la prueba de aquí ¿Dónde está el teletransporto? Uuuuh, respeto, se partió ahí, listo, no sé lo que ya ves Oh, llegó a la tienda, perfecto Oh, es que estoy mejorando,, hay mucho Ahora sí Uh uh, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la uh No, es una cosa, es una sonrisa, sonrisa, no, 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 es esta Uuuuh, que bella Uuuuh, pechada por ahí Uuuuh, pero esta pechada Uy, hermosa, preciosa, me encanta, la amo. La mente de las caras de los pies. ¿Qué tal vamos a ver? ¿Dónde está la de aquí? No, creo que está la de aquí atrás. No, guardia. Sigamos. Uy, se encuentra aquí. ¿Qué pasó? No, 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 no. Vamos a ver esto. No, 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 no. ¿Cómo es que la pueden abrir? Vamos a ver esto. ¿Cómo es que la abren? ¿Qué qué? Oh, se penden y se apagan las luces. ¿Qué? ¿Y qué más? ¿Qué más hace? Oh, se está tocando. Buenas. ¿Qué dice ella? ¿Qué? Ok. Está loquita ella. Yo estoy tratando de entender cómo es esto. ¡Ah! Entonces... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esto? Esta... ¿Qué? Ah, está aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Esta es mi... Mi caravana. Esta es mi caravana. Yo estoy dentro de la caravana. No estoy entendiendo, pero qué es esto. Pero no sé, me gusta, me gusta. Estoy perdida. Estoy perdida, pero está gracioso. Oh, está gracioso. Ay, qué precioso. Me encanta el ambiente así vintage. Con octopus y todo. Qué moderno, lo amo. Pero... Pero cómo es esto? ¿Dónde está la salida de esto? ¿Qué? Esto es una tienda Esto es una tienda Ay, no entiendo ¿Qué es Sari? Hola, Sari, ¿tú entiendes dónde estamos metidas? ¿Estamos dentro metidas de la caravana? ¿Pero qué es esto? Oh, mira, 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 me salí ¡Oh, sí! ¿Qué se abrió? Esta es la mía, sí, esta es la mía Yo creo Creo que sí que es la mía Uy, qué divino Hermoso, precioso Entonces, ay, ay Espera, espera, te quiero entender Quiero entender, no entiendo Ok, ¿qué hay? Quiero decir que si entras por aquí Pero es que hay un... Espérate Espérate Oh, sí Eso, pero ¿qué pasaba? La amo, la amo Yo también Oh, porque cada costa en esa punción Uuuh, machi Uuuh, qué cosa más preciosa Ah, es que estoy enamorada de esto Me gusta estar aquí dentro Mira, qué bonito Y te puedes acostar, mira Sí, ya lo hice Ay, qué hermoso Qué rico Pero el panda tiene su trasero encima de mí Qué suerte Qué suerte que la mía No hace eso Ups, sí Uuuh ¿Dónde estás ahí? ¿Dónde estás ahí? Dentro Dentro no te veo Porque estoy en un cuarto ¿Qué está pasando? Ay, pero ¿qué está pasando? Ay, pero ¿qué está pasando? Sí, ya dentro de aquí Ok, ok Creo que, queaaaa Ok 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 Pero no sé dónde está en mis casas Esa veía chicas Me está Y no sé dónde están Están Ok Ok Sí, sí Pero Sé que es aquí en mi Seto Pero que Así Me abandonó Anyway, vamos a todos a teleportarnos Y chicos, les presento Mi casita Oh, llegué No, 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 que no me engañen así Por favor, no me rompan el corazón así Yo pensé que había llegado pronto De mi casita y no Vamos a intentar Vamos, vamos ¿Qué se está pasando? ¿Por qué no me quiero hacer caso? Chicos, no quieren que me siga la casita ¿Por qué? No sé, no, así Ok, vamos a ver ¿Qué se está pasando? No, 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 no Vamos a intentar Ok, ahí otra vez Vamos a la casa, ahora sí Por favor, no me saquen Que no me saquen de mi casita Yes Pero bueno, no me saquen Ok Esta es mi casita Aquí tengo el otro temblor Este es el cuarto secreto Muy bonito El área de las mascotas Y... ¿Qué pasó, Sori? Ay, no me apareces tu casa No te preocupes Yo te busco Nunca era buena Y aquí tengo Y aquí tengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!